Feliz viernes 24 de marzo, hoy vamos a empezar con TikTok. Si escuchasteis el noticiero de ayer, explicamos que el gobierno de los Estados Unidos está bastante en contra de TikTok, básicamente porque es una empresa china y nadie sabe bien bien cómo están utilizando nuestros datos. Pero obviamente nadie quiere que desaparezca TikTok porque tanto usuarios como empresas le están sacando muchísimo partido a la plataforma. Entonces, una de las posibles soluciones para que TikTok no desaparezca es que una empresa americana la compre, por ejemplo, Microsoft o Oracle, que son los dos primeros en la lista para poder comprar la compañía. No van a comprar la compañía entera que se llama ByteDance, sino simplemente el producto TikTok como tal. Sin embargo, en caso de que TikTok desapareciera en los Estados Unidos, YouTube ya se ha encargado de sacar Shorts y Instagram ya se ha encargado de sacar Reels como un producto sustitutivo al tipo de contenido que TikTok fue pionero. Si vamos al mundillo startup, en Silicon Valley se está creando un poquito de revuelo porque hay algunos Venture Capital, o en español los fondos de capital riesgo, que están proponiendo algunas startups que han levantado muchísimos millones que empiecen a devolver el dinero. Porque cuando una empresa levanta millones, principalmente lo hace para crear producto, para conseguir muchísimo crecimiento, para salir a bolsa en un futuro, para un juego de la patata caliente que venga a otro fondo y le compre las participaciones al anterior. Pero con toda la recesión y todos los problemas económicos, hay muy pocas startups que lo estén consiguiendo y los Venture Capital lo que les están proponiendo es que devuelvan el dinero para poder reinvertirlo en otros sitios. Vamos a ver cómo funciona eso a nivel de participaciones. Porque evidentemente, cuando un fondo de capital riesgo mete millones en una compañía, se queda parte de sus acciones. Pero es que, por ejemplo, si unos inversores inviertan una compañía con una valoración de 10 millones, si esa compañía baja en valoración, ponte a 5 millones, significa que los inversores han perdido el 50% de su capital. Y no van a dejar a la compañía, en caso de que necesite más financiación, conseguir más financiación porque harían efectiva su pérdida. Quien sí necesita dinero en este caso es Richard Branson, de la empresa Virgin, que Virgin Orbit, su empresa con la que quiere hacerle competencia a SpaceX, donde ambas lanzan cohetes al espacio, se está quedando sin capital y han tenido que parar sus operaciones, con lo cual han empezado a intentar levantar 200 millones de dólares para ver si pueden continuar lanzando satélites y cohetes al espacio. Y ahora nos vamos a por el mundo cripto, ya que la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, la Securities and Exchange Commission, ha enviado una super alerta a Coinbase por la cantidad de activos que tiene listado y no solo eso, sino también por ofrecer productos en staking, que es staking de manera coloquial explicada. Al final en el mundo cripto hay dos conceptos, proof of work, que es prueba de trabajo, o proof of stake, que es prueba de staking. Entonces, ¿antes cómo funcionaba? Pues simplemente tú tenías unas máquinas que minaban bitcoins. ¿Cómo se minan los bitcoins? Básicamente lo que hacen esas máquinas es validar transacciones. Si yo le envío a mi padre un bitcoin, esa máquina va a ser la encargada de escribir en la blockchain que yo le he enviado un bitcoin a mi padre. Eso ya no se hace así, sobre todo por un tema energético, y ha sido uno de los grandes avances tecnológicos, sobre todo para Ethereum. Ahora, ¿cómo funciona? Pues a través de unos algoritmos, por raro que parezca, tú coges unos cuantos Ethereum, los pones en un monedero de Ethereum y dices, ahora vosotros os ponéis a trabajar para la red. Y entonces, estos monederos que están ahí conectados en la nube, no hace falta electricidad, no hace falta unas máquinas que estén conectadas a la luz, directamente van a ponerse a trabajar para la red. Parece raro, lo sé, pero es cómo funciona. Entonces, la Comisión Nacional de Valores le ha puesto una demanda o un aviso a Coinbase por esto, cuando realmente Coinbase, dentro de todo el mundo cripto, es una de las empresas que mejor cumplen con todas las normativas. Así que vamos a ver cómo evoluciona, pero no solo acaba aquí la cosa, sino que la SEC también ha interpuesto demandas a Lindsay Lohan, Jake Paul, a un montón de influencers que en su día intentaron vender productos relacionados con las criptos. Ya sean infraestructuras, ya sean monedas o ya sean NFTs, vamos a ver cómo acaba esto. Volviendo a los Estados Unidos y todo el tema financiero y económico, este pasado miércoles volvieron a subir los intereses hasta el 5%. Sabemos que el objetivo de Jerome Powell es bajar la inflación al 2%, cuando en Estados Unidos ahora mismo se sitúa alrededor del 6%, básicamente porque la inflación se come los ahorros de todo el mundo. Pero sí que es cierto que con todo el problema bancario se han pensado en parar de subirla. Yo creo que no va a ser así, yo creo que van a ir a por su objetivo del 2% y van a seguir subiendo los intereses. Ahora ha sido la novena vez consecutiva de su vida, vamos a ver si suben o no la próxima vez. Ya que si vamos a Janet Yellen, que es la secretaria de Tesorería de los Estados Unidos, dice que lo que ha sucedido con Silicon Valley Bank y otros bancos es un nuevo fenómeno ya que nunca ha volado tanto dinero de un banco tan rápido y dice que cree que puede volver a suceder en cualquier momento. Y reitera que en la medida de lo posible y al menos en el corto plazo va a respaldar aquellos bancos que puedan quebrar y que esa quiebra pueda reventar el sistema financiero. Y finalmente, ayer también explicamos que Xi Jinping, el presidente de la República de China, fue a visitar a su amigo Putin y finalmente han firmado unos contratos de cooperación. Putin alegando que todo Occidente está conspirando ya no solo contra Rusia, sino también contra China y creo que no le falta razón. Espero que os haya gustado, feliz viernes, que tengáis un muy buen fin de semana y nos vemos en el próximo.